licenciosaugestructura de toda nación la maestra florchez González V effet, la secretaria general de Par intersections licenciosaugganza licenciosaugas gracias por estar con nosotros y gracias también a ustedes por su presencia y ahora escuchamos el mensaje de bienvenida a cargo de licenciado Carlos Eseplencio Peregrano presidente principal constitucional muy buenos días tengan todos esta mañana hermosa que nos recibe con un sol esplendoroso es orgullo de que vienen tiempos buenos para Tresulán y para Puebla agradezco la presencia de nuestro amigo Julio Huerta Gómez Secretario de Gobernación muchas gracias estimado Julio por estar en la Perla de la Sierra la ciudad más bonita de toda la sierra de la cual estamos en un millón y bueno la importancia de la visita del secretario es que viene a trabajar viene a tratar de dar la cara a los problemas de frente todos sabemos que gobernar es un acto muy difícil muy difícil muy difícil allá afuera la problemática cada día es mayor nosotros en Tresulán estamos trabajando para que nuestra ciudad sea cada día mejor por eso nuestro blog dice Tresulán ciudad de bienestar que es la ciudad de bienestar lo que trata de darle a los ciudadanos todo lo mejor y habla de servicios desde servicio de panteones registro civil el juzgado municipal que está trabajando muy bien el tema de seguridad pública de seguridad el tema de salud el tema de alimbrado público drenajes agua y podemos seguir así el gobierno del estado en esta mañana va a tocar temas importantes para nosotros el tema de la migración que corresponde al secretario y que les quiero decir que nos han atendido muy bien cuando hemos tenido problemas de personas que son desde un lado de la región la ciudad de Ecuador nos ayudan a tener comunicación con los migrantes que están en Estados Unidos el tema de la tenencia en la tierra ahorita mismo estoy seguro que hay muchas personas que vienen a esta reunión buscando a nuestro secretario para pedirle las escrituras cada día más caras los juicios cada día más lentos pero para eso estamos poniendo aquí para que hagamos presencia y tratemos de ayudarnos en esos temas la atención social y el registro civil es impresionante seguir viendo como las gentes tienen sus actas de nacimiento con errores y que cuando llega un momento tenemos que hacer juicios también para modificar esas actas tenemos también la luz de las personas en el Estado tenemos la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado tenemos todo el tema de prevención del delito en fin creo que el licenciado Julio va a tener una jornada de mucho trabajo y nos da gusto que venga porque aquí se ve en esta reunión que hay mucha necesidad de ustedes de tener un vínculo con el gobierno del Estado y espero licenciado Julio que se dé un espacio sé que tu agenda está muy llena pero esta zona de Puebla en especial la zona nororiental que comprende de Zinplan Chinauca y todo donde es la tierra caliente hacia Huitamán Bayotosco en el público queremos tu presencia porque te apreciamos y porque tienes algo diferente como persona que tiene una función pública fíjense que el licenciado Julio hace empatía con ustedes porque es sencillo porque viene de abajo porque a él le gusta trabajar de cerca porque siempre da la mano y creo que nos vamos a entender bien con él Julio estás en tu plaza te deseo el mayor de los éxitos y pedirte que vengas más seguido que te des tu vuelta que aquí te queremos y también necesitamos de tu apoyo muchas gracias ahora escuchamos el mensaje a cargo del licenciado Julio Huerta Gómez secretario de Gobernación de nuestro Estado de México muchas gracias muy buenos días a todas y todos que se han dado cita esta mañana resplandeciente como bien decía mi amigo Carlos Peredo acá en la perla de la sierra yo ya quise y ya propuse que de su granza denominar y con la perla de todo el Estado Carlos Peredo que nos va a dar cita pues a mí me da mucho gusto estar acá en la perla de su granza con todas y todos ustedes y acercarles una parte de los servicios con los que cuenta el gobierno del Estado a través de la dependencia que el secretario Sergio Salomón Céspedes Pelegrina me ha conferido para buscar la gobernabilidad y el buen curso de las cosas en materia de política interior en todo nuestro Estado yo les quiero decir que he asumido con mucha responsabilidad y con y con mucha pasión esa designación porque tiene que ver precisamente con con el trato con las instituciones pero también con el trato con las personas con la gente con los ciudadanos con las ciudadanas y de acercar y de acercar el gobierno a ustedes al final de cuentas nosotros lo decimos a lo largo y ancho de todo el Estado que esta es una nueva generación de servidoras y de servidores públicos que quien quiera dedicarse realmente a la política tiene que tener ese trato de dinero cercano permanente a la gente que no les dé miedo a acercarse a las personas que estamos para dar soluciones para buscarlas estamos para procurar que la gente viva mejor que su sector no sea más seguro que todo lo que tenga que ver con disminuir la brecha de la desigualdad se tomen bien serio y que tengan ustedes acceso acceso a los servicios que el gobierno del Estado ofrece y tiene en términos de ley para todas y para todos y eso es lo importante de eso y como siempre yo quiero agradecer la filtronía de mi amigo el presidente Carlos Terén que es inscribido por ser una persona muy estuposa muy atenta muy institucional y aparte de eso les quiero comentarles que desde hace más de tres años que yo tengo de conocer y tratar con él que tengo un conjunto de respeto que tengo admiración que tengo cariño que me considero mi amigo y con él me poniendo a las personas que me han escuchado y con él de la organización pública va y me une me une la fe me une la fe a esta hermosa ciudad con el que ustedes vuelvan y que definitivamente viene uno a trabajar pero también la pasaron bien porque no reciben bien y la empatía la comunicación son puntuales y aprovecho también para saludar a mis amigas y a los presidentes municipales que se encuentran aquí a la guía que está por ahí también muchas gracias por su presencia con ellos y con ellas tenemos un un trato un trato respetuoso institucional yo lo confundaba en la manera de las empresas con ustedes y en la ley del carro que ya pasó ahora se gobierna de otra manera se gobierna de manera diferente con cercanía con buen trato con institucionalidad así es como se logra la colaboración la organización y el progreso de nuestras comunidades y ahí están niñas de testigos y bueno aquí lo que van a transmitir quiero decirles que nuestros subsecretarios como son la maestra Raquel Meder y el maestro Arturo Madrid de prevención de delitos y derechos humanos una ella y del de la política Arturo Madrid pues está aquí presenta también conmigo acompañándome en esta en esta jornada y pues para para entrar ya de lleno y entrar la nube de olla estamos a sus órdenes y empezamos a trabajar es un gusto y un privilegio estar aquí en su plan y servirles a todas y todos ustedes muchas gracias y también les pedimos a nuestras autoridades hacer el porte de mi estado para poder dar inicio a este mar de ciudadano les pedimos por favor y a la cuenta de tres por tanto se listó una dos tres iniciamos con este mar de ciudadano de la secretaría de gobernación a cargo de nuestro amigo licenciado Julio Huerta secretario de gobernación les pedimos a nuestras autoridades pasar de este lado para la voto oficial si nos ponemos de pie por favor para poder salir todos en esta gráfica junto con nuestro amigo el licenciado Julio Huerta Gómez y nuestra doctora en medio donde está el todos levantamos la manita todos levantamos la manita para que vean que estamos en este marzo ciudadano con nuestro amigo Julio Huerta y en todos levantamos la manita que se vea en esta gráfica que estamos por favor de desculpeñación compartan que estamos aquí en la casa de todos ustedes de la presidencia municipal en este marzo de soldados de nuestra urbana nuestro secretario de la educación y el licenciado Julio Huerta un fuerte un fuerte aplauso ¡Bravo!